Nuestro compañero Fabián Pérez se encuentra en Aluche. Buenas tardes. ¿Qué tal compañeros? Efectivamente hablabais de esas imágenes que posiblemente han recorrido los teléfonos móviles de muchos de los integrantes de nuestra audiencia, los vuestros también, igual que las redes sociales. Pero este es el lugar al que esas colas kilométricas, podíamos hablar porque se agolpaban centenares de personas en ellas, llevaban hasta aquí, hasta el local de la Asociación de Vecinos de Aluche, que tiene precisamente aquí, en el barrio de Aluche, y donde se encuentra este cuartel general de alimentos. Un cuartel general solidario, obviamente, no quiero utilizar yo términos bélicos, pero donde se almacenan todos los alimentos que los fines de semana se reparten a las familias del barrio para que puedan sobrevivir. familias que han vivido los desastres económicos de esta crisis del COVID-19 y familias que en las bolsas pueden llevarse pasta, arroz, otro tipo de alimentos perecederos como legumbres. Estáis viendo esto, ojo, pero esto no es como realmente se encuentra esta situación el sábado, en absoluto. Esto está hasta arriba. Me dicen los trabajadores, que habéis visto por aquí que ya están agolpados y tratando de ajuntar o juntar alimentos, que tienen que agolpar todo en torno a columnas porque el suelo se queja. Podemos dejarlo en eso. El suelo no aguanta la cantidad de kilos de alimentos y de bebidas que hay aquí. Incluso a mi espalda tenemos a una de las vocales de esta asociación de vecinos, Yolanda Juarros Barcenilla, a la que le quiero preguntar que con estas imágenes que hemos visto durante estos días y esto que vemos aquí, señora Juarros Barcenilla, quizás hemos estado demasiado pendientes de una curva, la de contagios y de muertes, que no dejaba de subir y hemos dejado en evidencia otra, perdón, una curva que bajaba y hemos dejado en evidencia y hemos obviado otra que no paraba de subir, que era la curva del hambre. Y que también mata, y que también mata, y que está muy, muy, muy abandonada por nuestra administración en la Comunidad de Madrid. Hoy veis el local que está prácticamente vacío. Es el viernes cuando venimos con las cosas más voluminosas. Hacemos, Es un pedido que pagamos con las grandes donaciones y pequeñas donaciones, desde un euro, cinco euros, diez euros a otras, y nos trae un proveedor todo tipo de legumbres y no perecederos. Después en Mercamadrid tenemos el Banco de Alimentos, que es una ONG también de gente voluntaria que nos da muchísima fruta y verdura, y una asociación de fruteros, Asoma Fruit, que también nos puede dar mil kilos de manzanas, mil kilos de... Aquí todo viene por miles, o sea, esto hay un momento en el que solo pueden moverse tres personas arriba y tres personas abajo, porque dejamos unos pasillitos estrechos. Y por eso estamos pidiendo, por favor, al ayuntamiento, a nuestro concejal de distrito, que aquí a cien metros, a la salida, girando a la derecha, tenemos dos espacios, le llamamos los kioscos antiguos bares en el Parque de Aluche, que necesitamos espacio para que esto no se hunda, para que esto no sea después algo que tengamos que lamentar. Otra situación que vosotros también comentáis, Yolanda, es que... Ah, mira, le quiere preguntar a Ernesto Mejide, señora Juárez. Disculpame, Fabián. Sí, buenas tardes, doña Yolanda. Encantada de saludarla. Soy Ernesto Mejide. Me gustaría preguntarle, porque ustedes son una asociación de vecinos, en principio están haciendo una labor que no les corresponde, ¿no? ¿Por qué empiezan a hacer esto? Claro. Bueno, nosotros siempre hemos estado trabajando para... No tenemos hospital, por ejemplo, llevamos años y años pidiendo un hospital, hemos pedido una biblioteca, la hemos conseguido, hemos pedido un centro de salud, lo hemos conseguido, y ahora se trata de dar de comer a nuestros vecinos y vecinas que han venido a nuestras fiestas de aluche, que son tan famosas y de repente no tienen para comer en sus casas, o sea, tu vecina del cuarto, del quinto, gente que tú conoces de toda la vida, se pone en la puerta y te dice, es que yo no estoy acostumbrado a comer, pero es que no tengo para comer y, bueno, pues no puedes hacer otra cosa, si es que les conoces, es que son tus vecinos y tus vecinas. Está claro. Y qué tipo... Por eso estamos ahí, porque han venido a decirnos su situación. Nos interesa también saber de dónde obtienen la comida, o sea, del banco de alimentos, les ayudan donativos particulares. Mayoritariamente viene, sí, mayoritariamente, porque las cosas que más nos cuestan vienen de donaciones particulares, y donaciones particulares en cantidades pequeñas y grandes. De ahí hacemos unos pedidos, nuestros pedidos, nuestra bolsa de compra suele alcanzar los 7.000 euros a la semana, o más, porque como ha ido aumentando el tipo de pedidos que hemos hecho, y luego los viernes recogemos muchos alimentos del banco de alimentos, ahí donde toda esa gente voluntaria, porque es una ONG, no es administración, es una ONG, recoge donaciones de personas de negocios de Mercamadrid y nos atiende maravillosamente. Yo tengo una furgoneta transporter, yo siempre hago dos viajes, otra furgoneta pequeña, otro coche, seis o siete coches vamos allí, lo llenamos y lo traemos. Y hay una asociación a la que también queremos agradecer muy especialmente, que se llama Asomafrut, es una asociación de fruteros que están organizados en Mercamadrid, que normalmente nos dan cosas que tienen, y cuando no tienen, compran para darnos. Así está el nivel de solidaridad. Y por eso le llamamos apoyo mutuo, apoyo mutuo, no ayuda, apoyo mutuo. Unas personas nos ayudamos a otras porque creemos en esa sociedad más justa, creemos en el reparto de la riqueza, porque si no los que estamos abajo nunca vamos a salir de abajo. ¿Dónde están las administraciones en todo esto, doña Yolanda? ¿Qué hacen? Dando excusas, dando largas. Les hemos pedido aquí a 100 metros, tenemos también un colegio público, con un maravilloso gimnasio donde podríamos almacenar sin correr riesgos graves aquí. No, es que ahora tienen que hacer obras urgentes. Nos hemos puesto en contacto con el AMPA para saber si ha habido un consejo escolar que ha decidido que hay que hacer obras urgentes, y nos han dicho que no. Entendemos que es una excusa un poco extraña. O sea, que les están mintiendo encima. ¡Qué maravilla! Bueno, no digo eso. No, 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 no. No digo... Bueno, no, no, pero nos cuesta entender ese tipo de excusas. Claro, claro. Porque si le dice que no el AMPA, a ver qué pasa en ese colegio. Yo esperaba más, la verdad. Esperaba más. Madre mía. Que esperaba más. Que es que es clama al cielo cuando... O sea, las personas en este local nos movemos por pasillitos estrechos para poder acercarnos a las manzanas, para poder acercarnos al arroz. Nos movemos con dificultad. Entonces, bueno, pero por otra parte, no queremos... O sea, la ayuda de la Administración se la tiene que dar directamente a las personas. Nosotros no la esperamos, ni la deseamos, ni se la pedimos. Queremos que estas personas no tengan que venir aquí y se les atienda en servicios sociales. Pero da la casualidad que la trabajadora social del centro de salud está de baja y han tardado un montón en nombrar otra trabajadora social. Y la misma trabajadora social ha tenido que cubrir cinco centros de salud durante mucho tiempo. Entonces, lo que queremos es que la Administración haga lo que tiene que hacer, darnos los servicios para lo que les hemos votado. Nosotros queremos trabajar desde la gente que nos aporta sus alimentos. No estamos aquí para pedirle a la Administración. Lo que le pedimos es que atienda a las personas que pagamos impuestos. Que en un momento hemos tenido que dejar de pagar impuestos porque nos hemos quedado sin trabajo. Exacto. Lo que viene siendo el estado de bienestar, doña Yolanda, que funcione. Oiga, muchísimas gracias por atendernos y por esa labor absolutamente incomiable que están haciendo ustedes, como usted dice, bien dice, de apoyo mutuo. Gracias. Un abrazo. Pues eso. Que saquen el dinero de donde está, que lo saquen de los paraísos fiscales, de los bancos y que por una vez no seamos nosotros y nosotras los que ponemos el dinero para ayudar a la gente. A ver si nos oyen. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. ¿Vale? A usted. A usted por hablar tan claro, doña Yolanda. Me encanta la gente que habla claro. Gracias. Gracias.